Estaba Pablo Alicio, el Intendente de la Ciudad de la Cumbre. Muy bien, vamos a hablar un poquito de lo que fue ayer en la apertura, lo que es el lanzamiento del operativo de seguridad verano 2022, con las autoridades que estuvieron presentes, se presentó todo el equipo que se van a desplegar en los distintos destinos turísticos de la provincia de Córdoba, más de 4.000 efectivos con nuevos automóviles, nuevas motos, entre otras cosas. Hablamos con las autoridades y esto es lo que pasaba en el lanzamiento del operativo de seguridad verano 2022 en la costanera de Carlos Paz. Como siempre es muy importante ser el centro donde se lleva adelante esta apertura, es mucho el trabajo que se viene realizando desde el gobierno de la provincia de Córdoba, la agencia de Córdoba Turismo, los municipios que somos jurisdicciones turísticas y necesitamos de la fuerza policial que dé seguridad, no solamente al turista, sino a nuestras comunidades. En este sentido, nuevamente aquí en Carlos Paz, tener todos estos procedimientos, esta gente, hombres y mujeres, que por sobre todas las cosas son gente de familia, que llevan con mucha responsabilidad y pasión un deber muy fuerte, el de proteger al prójimo. Así que en ese sentido, nuevamente Carlos Paz sigue siendo el centro de este despliegue que va a ser importantísimo en todo el gobierno o en toda la provincia de Córdoba para que el turista también sea bien recibido. Intendente, y algo que nos decía el propio Ministro Mosquera es que no se va a dejar de lado ni olvidar a los barrios periféricos de los distintos destinos turísticos, porque si bien se aboca y se comienza esto con los turistas, para el cuidado de los turistas, pero la gente local, los vecinos van a seguir protegidos y se les va a incrementar más los controles. Es así, esa es una responsabilidad que ha asumido esta también nueva cúpula policial, de tener proximidad, de ser también una policía barrial que esté cerca de cada uno de los vecinos y eso es fundamental, porque el vecino en definitiva también traslada su preocupación, su situación y es quien recibe también al turista. En ese sentido creo que se compatibiliza y se conjuga en este momento lo que va a ser un gran operativo de verano, donde la fuerza de seguridad va a cumplir un rol fundamental y donde la sociedad que visite nuestra querida villa se sienta segura y siempre tenga este el destino, el destino a volver. Presidente, sin lugar a dudas, el turismo con la seguridad van de la mano, ¿no? Es lo más importante para la tranquilidad de la gente que viene a descansar, que viene a relajarse. Córdoba ha marcado un líder en lo que hace a la construcción de políticas de Estado, en lo que hace al modelo de gestión, de hace mucho tiempo, cual se conjuga el trabajo del sector público, del sector privado, del sector académico. Entonces nuestra policía trabajando en el territorio, con los intendentes, presidentes comunales, obviamente me hace un trabajo de gestión que lleva adelante el gobernador Schiaretti, porque el turismo hay que cuidarlo, el turismo no solamente es producto, es servicio, sino también seguridad. Hablábamos de seguridad, pero hay que hablar de la parte sanitaria, ¿no? Y por esa razón es lo que ustedes piden a todos los turistas y a la gente de acá, no relajarse, seguir cuidándose y más cada vez. Los cordobeses hemos trabajado mucho para que la familia argentina nos elija y la venga a pasar bien. Le pedimos que vengan vacunados. Obviamente estamos en un proceso pandémico complejo, hace un año y medio. Y bueno, seguir disfrutando de Córdoba significa respetar a los cordobeses y también obviamente trabajar para que los cordobeses se sigan vacunando. Este es un proceso que es lo más importante que tenemos que hoy visibilizar desde la gestión y avanzar con todos los protocolos que siempre venimos trabajando con el sector privado, el sector público en forma permanente, para que tengamos un territorio que tenga turismo durante todo el año. Como todos los años, la ciudad de Carlos Párez nos recibe para el lanzamiento de este gran operativo verano 2021-2022. Usted verá un gran despliegue. Hemos apostado a una fuerte presencia policial, a una variedad de especialidades. Si usted ve, contamos con patrulla rural, con personal del SIOM, motocicletas, para dar la cobertura en especialidades necesarias tanto a los turistas que ingresan de otras provincias como también a los propios cordobeses que puedan transitar por estos lugares. Bueno, sin lugar a dudas, con estrategias que se van a ir aplicando, nuevas estrategias, veíamos y escuchamos lo del QR que se va a ir aplicando también para turistas y los propios cordobeses. Es así, además del código QR, nosotros contamos con el camión de reconocimiento facial que también va a estar instalado en los valles turísticos principales, con nuevas tecnologías, con móviles, con cámaras, toda la tecnología que el gobierno de la provincia de Córdoba, el Ministerio de Seguridad, puso a disposición de la policía de la provincia al servicio de los cordobeses. Por supuesto, se trabajan con nuevas estrategias, con nuevas modalidades, planificadas y estudiadas en base a cómo el turismo va creciendo en nuestra provincia. Bien, Ministro, veíamos en la recorrida el saludo y el deseo de tener una exitosa temporada a cada uno de los jefes y cada uno de los miembros que van a integrar las distintas fuerzas. Por supuesto, nosotros al personal policial, en primer lugar, le pedimos que se cuide. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es cuidar a aquellos que nos cuidan. Pero a su vez le pedimos mucha responsabilidad, mucho respeto, mucha disciplina, porque son el rostro vivo de la Córdoba que recibe a quienes nos visitan. Este es un operativo de seguridad integral. Por eso aquí están todas las especialidades de la policía de la provincia. Está la Fuerza Policial Antinarcotráfico, está la Gendarmería Nacional, está la Policía Federal Argentina, está el Secretario de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil, y el Director General de Protección Civil, Marcelo Zornada. Nunca estamos exentos de que pueda ocurrir un hecho que active todo el sistema de protección civil, cuya columna vertebral son los bomberos voluntarios, y la provincia tiene un equipo altamente especializado, como es el equipo técnico ante catástrofe, que depende del Comisario General Retirado, Claudio Viñeta, y operativamente de Marcelo Zornada. Esto es Córdoba. Estamos abiertos a recibir a los turistas, como cada año, con un propósito excluyente, brindarles un buen servicio de seguridad. Muy bien. Hasta ahí lo que decía entonces el propio Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, con la jefa de la Policía de la Provincia de Córdoba, la comisaria Liliana Zárate. Por supuesto, también escuchamos al Intendente, Daniel Gómez Gesteira, anfitrión de este evento, del lanzamiento del operativo de seguridad verano 2022, y al propio presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Aviles. Llegamos al punto final de esta edición de día miércoles. Quédate prendido en la pantalla.